Hola vecino, nos cambiamos, te esperamos en el nuevo Totus Plaza Oeste, ahora dentro del Mall Plaza, sigue el mapa y encuéntranos en el ex homie, te esperamos con estos increíbles preciazos, aceite vegetal Totus, mil pesos con todo medio de pago, los preciazos, todos los días, todo el año.